Hola, soy José Luis Gutiérrez, director y guionista de la película de largometraje Todos los días son tuyos, que se presenta aquí en el Festival de Fresón en Porto. Muy bien, ¿y qué te llevó a hacer esta película? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, pues obviamente de que soy un cinequilo empedernido, estudiante de cine, y ya trabajando profesionalmente, pues ya llegaba la hora de hacer una película de largometraje, después de varios portos, después de armar el cine y de decir, híjole, pues ya viene la grande y hay que pensársela, y afortunadamente no tardamos mucho en empezar a escribir el guion y ya tenerla a punto de estrenar comercialmente. ¿Cuánto tiempo más o menos se llevó a crear esta...? Pues más o menos como dos años que se me ocurrió la idea, ahorita que vamos a estrenar. ¿Hubo mucho problema para el financiamiento, permisos...? Sí, pero todo se resolvió cuando ganamos la quinta ópera prima del Cueca. Y ahí ya salió la lana, hubo que economizar un poquito, porque es una película de acción, es un policiaco. Entonces, pues, efectos especiales, un reparto internacional, pues tuvimos que negociar mucha lana que no teníamos, ¿no? Pero se dio todo muy bonito, muy, muy bien, rápido, además. ¿Has regresado al Cueca? Sí, regresado al Cueca. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mucha suerte con la película. Muchas gracias a ustedes, hombre. Fue bonito.